Ahora vamos a pasar a escuchar a la doctora Andrea Manjarréz, como cada jueves, que nos trae un interesantísimo tema desde Colombia. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. No se oye. Muy buenos días. Espérate, no te va a... Bien, ¿cómo está, doctora? Muy bien, muy bien. Contenta todavía de esta celebración de San Valentín y precisamente en sintonía con este tema, vamos a olvidar de cómo mantener este tipo, esa llama de la ocasión viva en las paredes. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿cómo vamos a poder resolver esto de los años, no? Y ahí es donde muchas veces llegan a presentarse las separaciones o las infidelidades, cuando con el pasar de los años la relación se va enfriando y vamos cayendo en la monotonía. Entonces, súper importante aprender a manejar esa monotonía, ¿sí? Saber qué hacer en estas situaciones. Entonces, lo primero es que es muy importante que mantengamos espacios para la pareja, ¿sí? Estas dificultades, especialmente cuando ya se tienen hijos, muchas veces nos dejamos absorber únicamente por nuestro rol de padres. Y desde luego es supremamente importante compartir con nuestros hijos, vacacionar con ellos, estar los fines de semana, pero también debe haber un tiempo exclusivo para la pareja. Si no le dedicamos tiempo para seguir cultivando la pareja, desafortunadamente va a ir bajando esa pasión y se va a ir transformando negativamente esa relación. Así que, pautemos tiempos de pareja, incluso como en este momento tenemos una vida tan acelerada, muchos tenemos varios trabajos, que estudia, que trabaja, que hace una cosa allí. Entonces, es bueno incluso formalizarlo, por decir algo, el último fin de semana de cada mes o la última noche, el último, el segundo martes de cada mes es el día de nosotros o es el fin de semana de nosotros según las posibilidades, ¿verdad? De tiempo y estas cosas. Entonces, por un lado, esos tiempos de pareja. Y en esos tiempos de pareja, hacer cosas distintas, romper la rutina, conocer nuevos lugares, ojalá viajar juntos, desde luego va a depender de las posibilidades económicas de la pareja. Pero independientemente de la capacidad adquisitiva, siempre tenemos la posibilidad de poder hacer cosas. Hay planes que no son tan costosos. Otra cosa fundamental es que la comunicación tiene que estar súper presente. Y cuando hablamos de comunicación es hablar tanto de la cotidianidad como hablar de nuestra vida sexual abiertamente. En República Dominicana hablamos de muchos temas sexuales, nos reímos, hay muchísimas canciones que desde luego tocan el tema sexual. Pero la mayoría de las personas, hablar de su sexualidad, de cómo se sienten, de su satisfacción, es un tabú. Cuando lo hacemos en chiste, en doble sentido, todos nos reímos, hablamos. Pero cuando es hablar en serio, bueno, ¿cómo me siento? ¿Cuáles son mis fantasías? ¿Qué deseos tengo? Encontramos que a las parejas les cuesta muchísimo hablar del tema y además que las mujeres siempre tienen un temor a expresar ciertos deseos. En algunos casos, temor de que su esposo piense mal, que quizás no es una señora, porque todavía tenemos bastantes prejuicios frente al disfrute de la sexualidad en las mujeres. Y por otro lado, también si de pronto hay un punto en que no hay un grado de satisfacción, ya no está llegando el orgasmo, ya no se siente bien, qué sé yo, una disminución en el deseo, lo que sea, también le cuesta conversarlo con su pareja porque cree que él se va a sentir mal. Y esto está porque estamos pensando como si una mujer le dice su nombre, como si le estuviera diciendo algo así como poco hombre. Esos son los prejuicios que tenemos frente a la sexualidad y los caballeros por lo general se toman poco tiempo para conversar. Mi amor, realmente te sientes bien, asumen que todo está muy bien, que su pareja está muy satisfecha y que todo está excelente. Pero nunca debemos de asumir, nunca debemos de asumir nada. Tienen que haber espacios de conversación y donde tengamos ideas diferentes. Todas estas cosas de los juegos eróticos, de los juguetes, de las cosas que se pueden comprar en Zepshop, de los disfraces, son cosas que realmente tienen sentido y se disfrutan mucho más cuando estamos hablando de parejas que llevan mucho tiempo. Porque un par de desconocidos no hacen un juego erótico realmente, no hay una conexión, no hay esa diversión. Es distinto a cuando es una pareja y rompe totalmente con la cotidianidad y dicen, bueno, vamos a hacer esto. Ahora, muy importante cuando pensemos en los juegos, en los juguetes sexuales, que las dos personas se sientan cómodas. No yo irle a imponer algo a mi pareja con lo cual ella se vaya a sentir o él, qué sé yo, maltratado, humillado, incómodo, o de alguna manera que vaya en contra de algunas cosas. Entonces, esto es súper importante, pero vayan los dos a una tienda de estas o revisen por internet, miren juegos, miren nuevas oportunidades de crear cosas. Incluso, traten de que cuando sean fechas especiales, como San Valentín, cumpleaños, ponerse de meta, bueno, vamos a innovar, vamos a hacer algo diferente en la sexualidad que no hayamos hecho antes. El también estar sexualmente no solamente en casa, en diferentes lugares. Fuera del hogar, también va renovando el deseo, le da otra estimulación distinta a los sentidos. Así que esto es supremamente importante. Y si nosotros vemos que definitivamente, a pesar de que hemos buscado cosas por internet, que hemos tratado de comprar juguetes, que hemos buscado información, que hemos revisado técnicas como la del sexo tántrico, por cierto, se los recomiendo, que busquen videos, informaciones, libros al respecto. Muy gratificante también la manera como desde Oriente ven la sexualidad muy diferente a Occidente, donde no solamente se centran en la parte genital, sino que disfrutan el cuerpo entero. Y recuerdan que el órgano más grande que tiene el cuerpo humano es la piel. Entonces, la estimulación de todo el cuerpo y de toda la piel es muy importante en estos procesos. Si a pesar de todo esto, seguimos teniendo dificultades, o una de las partes, porque también ocurre, que bien sea por situaciones religiosas, por pautas de crianza muy conservadoras a la pareja o a uno de los miembros de la pareja, le cuesta abrirse a disfrutar, a hacer cosas distintas, a buscar información, pues es el momento de buscar ayuda profesional. Los psicólogos, terapeutas de pareja, los sexólogos, estamos allí para poderles apoyar y acompañarles en ese proceso. No esperemos que ya el matrimonio esté deteriorado, no esperemos que se presente una infidelidad, no esperemos a decir, pues nos sentimos que somos hermanos y vamos a dejar acá este matrimonio, sino cultivemos esa llamada de la pasión que es tan importante. Bueno, gracias a la doctora Andrea Manjarréz por un tema muy del momento, producto de que ayer era Día del Amor y de la Amistad, Día de San Valentín. Muchas gracias a nuestra querida doctora Manjarréz, directamente de Colombia, con su tema como cada jueves, aquí en este, su programa de mañana.